¿Quién es ella? A ver, ¿quién es ella? Esa voz la reconozco. Yo aquí toda inspirada. Ah, ¿quieres jugar? Ok, juguemos. Juguemos, me parece muy bien. Juguemos, a ver. ¿Quién soy? ¡Ay, me encanta ese! Quiero... ¡Hola! Antes de hablar, infórmate, infórmate. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el yo soy. Y ahora tengo que regresar en serio. ¿Dónde está? Y si no me encuentro, voy a hacer así toda la entrevista. Esta es la que más me gusta. Esta era... ¿Verdad? Un día, un día resulta que estaba un poco cansada de que me preguntaran muchas cosas medio tontas. Y entonces hice una historia así como en neutro. O sea, si ustedes... Y vengo aquí para recordarles que no soy su secretaria. Que si quieren un turno con Guadallanos, la escriban a ella. Y si quieren saber en qué plataforma está la película que les recomendé, usen Google. Besitos, hasta pronto. Ok. Ok. Ok, voy a tirar todo esto a la basura. Se va a la basura. O sea, vengas preparándome para esto. Me encanta. Me encanta. Ah, y este me encanta también. A mí este me encanta porque me cubre muchas cosas que no quiero que se me vean. Somos muy serias. Hola, Lore. Tu camino era el amor. Guadita, a ver, bueno, ahora sí voy a regresar porque aquí nos podemos pasar dos horas con los filtros. Mal. Lo que pasa es que estoy buscando un filtro más o menos potable. Porque acá me cuento que hace un calor de locos en Argentina. Y me la pasé todo. Mira, esto. Voy a arder. Ah, otro que sexy. Oh, por favor. Igual las ojeras se me ven. Yo por primera vez dije, no, yo voy a ser yo. Hoy no voy a usar filtro. Ay, yo amo los filtros. O sea, a ver, ¿cuál es el problema? Dice el reel, si quieres verme sin filtro, vive conmigo. Duerme conmigo. Amérese conmigo. Ah, tal cual. Definitivamente. Bueno, no sé. Gracias a Dios mi esposo se va antes de que amanezca porque así no me mira. Qué lindo. Bueno, así cualquiera se mantiene casada. ¿Qué quieres que te diga? O sea que, ¿de verdad estamos en el reel tú o...? Estamos todos. O es mi idea. Está, ah, ah, ¿qué? Como dice Susana, ¿estamos en el aire? Me muero. Porque no se ve el fondo, como no tengo nada en el fondo. Oh, qué bueno que está. Pero vos, ¿por qué tenés algunos? Ay, bueno, voy a dejar ahí. Ay, pero que tengo ojos claros. Oh, tengo, no, sí. Bueno, no sé, qué sé yo. Yo lo que quiero es que me saquen las ojeras que tengo. Señor Instagram. Tres, solo con tres. O cuatro. Señor Instagram. Tres, solo con más de make-up, porque a mí me decían mapache y me decían vampiro. Mis adorados bulliers por mis ojeras, pero nunca me molestaron, ¿sabes? Me molestaron otras cosas, pero no. Que se curtan. Hay que odia que siga odiando. A ver, voy a ponerle volumen. No, y... Ay, este me gusta. Uno de esos bulliers, a mis 14 años, hace poquito, en una fiesta de 25 años de graduación, me pidió un perdón. Bueno, buenísimo. Buenísimo, pero buenísimo. Y yo quería regresar a bailar, y él seguía, pero es que mire, de verdad, perdón. Y yo, sí, no importa. Y él, no, pero de verdad, quiero que quede claro. Sí, 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 sí. Está clarísimo. Quiero ir a bailar. Bueno, pero está re bien. Vamos a bancar a esa persona que pidió perdón. Sí, sí. La verdad que es fundamental eso. Aunque todo es correcto y perfecto, está bueno el perdí perdón. Me encantaste. Mira cómo me siguen las estrellas. Hola, mira, está re derogada. Bueno. Hola, Nore. Bueno, entonces, no sé. Mira, yo vi casi todo tu material. No, no, no puedo decir que casi todo, porque tienes dos, tres años de material. Imposible verlo. Pero, ¿tienes algún material tipo esto? O sea, tipo jugar, jugar, jugar. Seguro que sí. No, ¿sabes que no? Verás. No, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Vos decís? Si quieres jugar, lo hacemos, bueno, ya lo estamos haciendo hoy. Querida, ¿cómo estás? Guadita, preciosa. Gracias por estar aquí hoy. De verdad que. Ah, por favor. Quien está escuchando a Guada, él no tiene necesidad de estar aquí conmigo. Ay, qué linda que so. Ninguna necesidad. Yo creo que, por favor, me está haciendo así. Ay, por favor. Guadita, pero yo la voy a hacer pasar un buen rato, espero yo. No le voy a preguntar, contame todas tus desgracias, por favor, por favor. No. Son importantes, pero más importante es el filtro y ese ruido que se oye, que no sé qué es. Que tengo calor. Hace 33 grados en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura. Me pongo en locutora, me pongo en locutora y te cuento que acá nos estamos muriendo de calor. En mi oficina no tengo aire, en toda la casa tengo aire acondicionado, pero en mi oficina donde grabo mis, mis, mis. Ah, ah, por el, por el ruido del, pero venden unos chiquititos para que te lo lleves ahí cuando hagas, bueno, los vivos. Anyway, ¿sabes que yo era locutora en Guatemala? ¿En serio? Una locutora en cualquier parte del mundo, te quiero comentar, Lore. Sí, sí, claro, por supuesto. Y así también, comerciales, voces, este, grabadoras de, de la Datel, grabadoras de, usted ha llamado a, marque el humo. Usted, usted se ha comunicado con, fulanito de empresas. Escuchame una cosa, Lore, ¿vos estás en México? No, yo estoy en Los Ángeles, California. Ay, sorry, sorry for my bad, my mistake. Pero tú hablas inglés, ¿no? Porque te he oído por ahí una de tus palabritas, sí, ¿verdad? Algo, o sea, a ver, tengo un temita, tengo un bloqueo con el inglés, que tengo que ver como miércoles lo, miércoles lo destrabo. Porque, ¿qué pasa? Entiendo casi todo, o sea, si yo escucho a una persona, veo una serie, entiendo 95% de todo, pero se me complica para hablarlo. O sea, me hago entender, pero no soy como super nativa, que mucha gente me ha pedido hacer videos en inglés. El año pasado tuve profesor particular todos los santos días, de lunes a viernes, durante un año, y no avancé nada. Ah, pero ¿de verdad eras maestro? Sí, sí, lo era, pero bueno, lo que pasa es que era súper conversación, y nada, qué sé yo, no sé, tengo una tradita acá, que no sé por qué, ya me la voy a sacar. Tienes que venir aquí a Estados Unidos unos mesesitos, sin contacto en español, y entonces, así, te tiran al agua y no te va a quedar de otra vez. Excuse me, te va a entrar, please. One beer, one beer. Este, sí, estaría buenísimo, porque me encanta, además yo tengo orígenes españoles y también escoceses, entonces es como, nada, hay ahí material. Tiene que estar la resistencia, hay que hacer una otra decodificación biolingual. ¿Sabés cuál me dijeron que era la traba que me flasheó la cabeza? Que ancestralmente Escocia era enemigo de Inglaterra, y mis ancestros son escoceses, y los colonizaron los ingleses, y es como, me dijeron que ahí estaba la resistencia de no aprender el idioma. Porque si hablabas inglés te podían morir, te podían matar. Claro. A lo mejor, por decir, hello, pa. Podría, podría llegar a ser ese bloqueo por el cual no puedo terminar de, porque yo veo series en inglés y no necesito los subtítulos, pero no puedo hablarlo, lo hablo, digamos, a la subsistencia, me vas a entender perfecto, pero no al nivel de ir a dar una conferencia en inglés o hacer un video en inglés. Pero déjanos algo, Guada, déjanos algo a nosotros. No lo puedes hacer todo, Guada. Claro, sí, tenés razón, la verdad. ¿Tú has visto al papá de las Kardashian? ¿Kaitlyn? Sí, sí, sí. Que fue decatronista, ¿verdad? Un genio. Un genio barra genia. Un abrazo a las Kardashians, y ahora es mujer. Y entonces en un show de comedia le dijeron, esto lo puedes hacer todo, o sea, lo prácticamente, ya lo hizo todo. Ah, porque era para ver si podía salir de la portada de una revista afroamericana. Entonces le dije, no lo puedes hacer. No, no, claro, está, un límite. Vi el documental, me encantó, la verdad. Unos cojones de la hostia y la aplaudo, la aplaudo completamente. Hay que ser fiel, fiel a sí mismo. Él dijo, nadie supo en todo el show de las Kardashians que la verdadera historia la tenía yo. Es verdad. Y qué historia, y qué historia. Vi el documental en el hace poquito de Netflix, y es un peliculón. No se lo pierdan, porque realmente ha estado 65 años para ser realmente quien era. Guau. Maravilloso. Más que otros, algunos, tú, tú piensas que fue mucho tu tiempo de despertar, pero en realidad no fue tanto. ¿39 años para despertar? Yo, yo. Sí, 38. Sí, de todas formas, como que uno sigue despertando todos los días un poquito, ¿no? Sí, porque como que despertaste ya todo es color de rosa. A veces hasta peor, se ponen las cosas. Sí, 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 la noche oscura del alma. Por eso cuando hay gente que me dice, no puedo más, estoy sufriendo, no aguanto más, yo digo, bienvenida al mejor momento de tu vida. Porque estás ahí a esto de hacer un huelco total si te dejas llevar, si soltás la queja, la angustia, la víctima, el pobrecito de mí, pobrecita yo, te cambia la vida. La verdad, te cambia la vida. Es lindo, es lindo, lindo. ¿Dónde está tu pelo morado? Yo me espero. Acá, pero lo que pasa, está acá. Lo que pasa es que la luz no me lo da, pero ¿ves? Es todo violeta. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, yo te, yo te estoqueé, te googleé, te, te memoricé, pero sobre todo, este, llevo varias noches poniendo las meditaciones. Gente, gente, saben que esta mujer tiene unas meditaciones, hay una que tiene 8.6333 millones de vistas, Guadalupe. ¿Qué sientes usted cuando vio 8.633.000? No, es muy raro porque en realidad mi hermano cada tanto me manda las estadísticas y yo, ok, ¿y qué? ¿Con eso qué? Que no le doy bolilla a esto porque, no, soy cero marketinera, la verdad, cero, cero marketinera. Yo, yo entiendo, yo sé y sabía que eso me ibas a decir, que para ti el número no es importante, pero sí es, sí es porque, porque si, si miras que hace, hace unos años. Poco. Estabas pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Sí, sí, sí. Ahora hay 8 millones de almas que han hecho clic en ti. No, 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 8 millones de vistas, de almas son medio millón, que estoy a punto de llegar al medio millón, que todo el mundo mejoró, va con que tengo que hacer algo, que tengo que celebrarlo y nada, no sé. Yo diría que voy a ir a Los Ángeles porque aquí se pone muy, muy alegre la cosa. Me encantaría, me encantaría, me encantaría ir, todo el mundo me invita al sofá de su casa, todo el mundo me invita. Sí, pero nadie te ha invitado a Los Ángeles, eso sí. Es verdad, tenés razón, tenés razón. Me han invitado a Miami, a Colorado, pero no con los Estados Unidos, ¿vos crees? Todavía no he ido. No tengo visa, no tengo visa para entrar ni turista siquiera, estoy esperando que se abra el consulado acá en Buenos Aires para tramitar la visa para ir. Yo quiero ir, no puedo. Y no está abierto, ¿por qué no está abierto? No, no sé, desde que empezó esto no cerraron. No dan visa. Así que sí, tengo muchas ganas. Una de mis introducciones hechas, de la cual, ¿sabes qué fue lo que más me impactó? Que de nena hayas querido ser monja. Sí, sí, pasé por todos los estados espirituales desde muy chica. Pero que cuando te dijeron que no se podía casar uno, dijiste, ah, no. Ah, no. Pero igual lo repetí a los 14, a los 14 dije, no, no, sí, este es mi llamado, este es mi llamado. Y estaba de novia y todo, pero no, mi llamado era otro. Pero sí estaba muy ligada a Dios. Y bueno, como que Dios estuvo siempre presente en mi vida. Llamale alfa, omega, universo, energía, vibración, lo que vos quieras, divinidad. Le digo Dios por ponerle un nombre, ¿no? Odiosa. Opa, siempre estuvo presente. Más allá de los momentos más duros, yo sé que todo lo que me estaba pasando de alguna u otra manera me lo estaba haciendo yo. Porque siempre lo sentía presente, siempre me protegió. Me han pasado cosas paranormales, insólitas, como diciendo, estoy acá, te estoy cuidando. Me han pasado cosas increíbles. Pero bueno, yo en mi... Una que no hayas contado, porque yo sé que salvaste a un perrito con tus oraciones. Sé que escuchaste la voz que te dijo, yo siempre voy a estar contigo. Sí. Yo escuché esa, pero yo la escuché en un momento de mucho miedo. Oí una voz que me dijo, no temas, yo estoy contigo. Pero... Tal cual. Entiendo también. Me pasaron dos más, dos más súper fuertes. No, no, tengo tres. Tres súper fuertes. No, más. Pero no importa, ahora que se me vienen. En un momento, yo cuando tenía a mi hija más grande, chiquita, tenía dos años más o menos, se despertaba antes que yo y correteaba por todos lados. Entonces tenía toda la casa súper cuidada a prueba de bebés, ¿no? Y resulta que hacías mucho calor y el balcón lo tenía abierto. Pero era un balcón que estaba cuidado, enrejado y toda la historia. Y estaba dividido a otro sector de la casa que tenía balcón, pero que no estaba protegido. Y estaba con una puerta cerrada que hacía, no sé, 15 años que estaba cerrada esa puerta. Siempre estuvo así. Porque no había necesidad de abrirla. Uno entraba al balcón por un cuarto y entraba por el otro balcón por otro cuarto. No había necesidad de pasar por esa puerta. Cuestión es que yo me levanto con los gritos desgarradores de una mujer. ¡Ay, Dios mío! ¡Llamen a la ambulancia que se cayó! ¡Dios mío! ¡Se cayó! Y yo lo primero que hice fue levantarme a ver dónde estaba mi hijita chiquita. Y no la veo. Y voy al balcón y está la puerta esa abierta. Hacia el balcón no protegido. Y la veo a ella. El balcón tenía como, no sé cómo se llama, pero podía saltar, podía caerse. Y estaba pañal para afuera, mirando para abajo. Al agarro, me quedo así con la chica tipo estupefacta. Y me empiezo a dar cuenta que nadie estaba gritando. No había nadie gritando. Eso no había sucedido. Fue, fue... ¡Wow! Que si yo, si no me avisaban eso, se hubiese caído y eso hubiese pasado. Fue fuertísimo, lo digo en vez de que se me pone la piel de gallina porque fue fuertísimo. O sea, se hubiese caído si no me hubiesen avisado. Este, y así tengo varias más, te digo. Varias más. Entonces yo sabía que estaba conmigo todo el tiempo. Dios, los ángeles, legiones y demás. Pero en mi infinita humanidad decidí pasar por el camino más duro y dármela con todo lo que tenía que darmela. Aprendí por las malas. Pero era este el camino. ¡Wow! O sea que tú tienes el canal muy abierto porque si desde chiquita lo vienes sintiendo, y yo sé que ahora por lo que yo oigo en esas meditaciones, a lo mejor algo es que tú estudias, lees, pero también tú bajas información de tu Wi-Fi. Sí, yo creo que sí, es paulatino, me parece que eso se va practicando y acrecentando con el tiempo. Mi intención es cada día vibrar más alto y acompañarlo no solamente con las meditaciones, sino con una alimentación mejor. O sea, uno va limpiando su Wi-Fi, ¿viste? Es como que uno, todos tenemos la antena, todos la tenemos. El tema es que la tenemos llena de telarañas, llena de mugre, llena de cosas, trastos, está ahí olvidada. Hasta que le empezamos a dar atención, hasta que empezamos a limpiar nuestra cabeza y a sintonizar de la misma manera, es que van pasando tiempo y se va abriendo y se va haciendo una lucecita y va llegando información. Es maravilloso. La verdad es que yo las meditaciones, justamente porque no soy marquetinera, no hago cuatro o cinco meditaciones por semana, que podría hacerlo y me llenaría de plata como loca, pero yo las meditaciones las hago súper inspirada, pero súper inspirada. O sea, yo busco el material, pongo mis palabras, hago un collage, no sé qué, no sé cuánto, lo amoldo a mi manera, que es lo que a mí me gusta, y después, en un momento dado, una vez que se aprende play, cierro los ojos y siento. Y en ese momento sale lo que sale. A veces hablo mucho y después, cuando lo estoy editando, decís, ay, mamita, dejá de hablar tanto, podré ponerte. Y lo quiero cortar y por momentos corto información que digo, bueno, si esto no pasa nada si lo corto, lo corto, lo corto, y yo la quiero achicar, pero después digo, pero es importante, a alguien le va a servir esto que estoy diciendo. Sé paciente contigo. Es como un cuento, a veces, hoy estaba oyendo una de los pedacitos, y entonces estaba así, el miedo, y conoce tus miedos, y se hace una pausa y después, colibrí, colibrí, ay, me imagino un colibrí, o sea, te transporta a otro estado de conciencia, o de inconsciencia, y eso es lo bonito. Me encanta. Te transportas y te relajas. Yo generalmente hago una pequeña meditación, oración, antes de los vivos, y trato, ¿verdad?, de decir, estaba nerviosa para entrevistarte, sí estaba nerviosa, pero puse la meditación, y eso me estaba sirviendo de relax y de, ¿sabes?, de autocontrol, de tranquila, ahí está, ahí está ella. ¡Ay, por favor, Lore! No, no, tenés una pasta, una pasta, ¿sabes que a quién te veo? Que seguro que te lo han dicho 450 veces, a la mamá de Cristian Castro. ¿Cómo es que se llama? Mira qué risa, porque yo hice un paso por Televisa, fui a hacer el examen de Televisa, pero ¿sabes qué me pasó? Hice la prueba de actuación bien, ¿verdad?, y después cuando me tocó ir a hablar con el director de la escuela, me encontré con una mujer que me dijo, te aconsejo que hables como guatemalteca, porque a él le canta eso. Sí, dije yo, y hablé lo más guatemalteca, ¿se puede?, que es algo así, con mucho acento. Porque le creí yo, porque soy una ingenua de lo peor, le creí, y por supuesto que me dijo, tienes mucho acento, nunca, no te vamos a porquitar eso, y yo, no, no, yo invito a la que usted, y él me dijo, te pareces a Verónica Castro, pero hablé como guatemalteca. ¡Ay, qué pento! Aquí estoy, y qué bueno, porque si hubiera estado ahí, no tendría a mis hijos, no hubiera venido a Los Ángeles, no estaría siendo contigo. No, tal cual, pero te reveo, pero te reveo en algún talk show, de verdad, te des una luz, una pasta, una buena onda, que te reveo. Ay, divina, gracias, pero, mira, el vivo de hoy se trataba un poco de agradecerte, ¿por qué? Porque un poquito gracias a ti y a tu trabajo, yo estoy aquí, porque yo te encontré en un momento de mi vida que estaba, tal vez no en la noche oscura de mi vida, pero sí como en la tarde. Aguantar. En el ejercito. Me pongo seria. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. Yo, este, el año pasado, en esta misma época, casi te diría que se está cumpliendo el año, me enfermé, me dio cibo, me sentía gorda y me sentía que tenía que hacer algo y me volví vegana y me puse a comer solo puros vegetales. Así, reto del vegetal para adelgazar. O sea, me puse así, así, pero con una gran barriga de desnutrición, imagínate. Porque, no seguí, lo quise hacer yo misma, yo solita, sin ninguna dirección. Porque yo todo lo hago. Y lo que pasa es que, casi me muero, se me cayó el pelo, este, las hormonas fueron, y ahí casi morí. Se me sentía a morir y ya dije, no tenía sueños, estaba triste. Pero en diciembre, entonces ya fui con un doctor, me dijo, no, usted tiene que comer carne, pollo, un poco de todo, su cuerpo no está hecho para ser vegana, para comer solo vegetales. Sí, sí, denme carne, denme carne. Y solo me comí un pedacito o dos o tres o cuatro y no sabes cómo me recuperé. Y en enero, me, me, me puse muy contenta. de poder comer tanto y empecé a engordar y engordar. Entonces, algo, necesito algo porque necesito bajar este peso, meditaciones, meditaciones. Y encuentro a, no sé, una señorita que está ahí, sus meditaciones para bajar de peso. ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué, qué, qué es? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué locutora? ¿Qué en voz? Pero porque a mí no se me había ocurrido eso antes. ¡Guau! ¡Guau, no! Pero es que es ella porque es ella. Yo, porque soy yo. ¡Qué bárbaro! A seguir, empecé a seguir y te vi con un Guada llano de los registros acá. Que acá está, que acá está en el vivo Guada. ¡Ah, mi vida! ¡La amo, la adoro! Y bueno, luego te oí una entrevista con Pablo Almazán en el supermercado y boté todo y dije, yo me apunto porque yo estaba buscando qué hacer con mi vida. Tenía mucho vacío y ya estaba harte de ser solo, el solo, ¿sabes? La mamá de casa, mamá, no es que sea solo, pero tú sabes, me había olvidado de mí, había olvidado quién era yo y qué era lo que me gustaba. Así que me inscribo en las aperturas de Bueno Puente, me vuelvo consultora y ahí me empiezo a dar cuenta que empiezo a entrevistar consultores de Humano Puente y así es como digo, uy, momento, este, yo era esto, yo tenía en Frama Radio, yo tenía entrevistas y te miraba a ti en todas tus entrevistas y yo decía, guau, qué bonito, qué bonito hacer eso, ¿verdad? Olvidándome que yo era eso. Así que, así que en parte por ti y por tu trabajo y por tu historia, aquí está alguien que se dio positivamente afectado con esa historia. ¡Gracias! 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 y me da mucha felicidad porque realmente te veo, te recontra, súper veo en un talk show, te veo, te veo entrevistadora, te veo locutora, tenés un carisma, una luz hermosa, Lore. así que estoy feliz de que recuerdes quién sos. Me vi en ti, me vi en ti y dije, yo quiero ser así y yo soy mucho más grande que tú. Así que imagínate, estás, este, tocando a viejos y jóvenes. ¡Gracias! ¡Vos sos joven, por supuesto! Sí, a veces sí, a veces no. ¡Ay, cash! Viejos son los trapos, viejos son los trapos. A veces soy, a veces se me olvida la edad que tengo y quiero, y me siento nena, ¿sabes? Me siento adolescente, me siento, hace 25 años, a veces uno se queda trabado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, ¡guau! Por eso me, 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 me gustó tanto que me aceptaras el vivo. Sí, obvio, ¿cómo no lo voy a hacer? Si supiera, ¿eh? ¿supiera? Si tú supieras, ¿verdad? Todo lo que, ¿cómo dio, cómo dio la vuelta a la vida? Es maravilloso. ¿Vos podés creer que, que, que yo hice los, a mí me pidieron los, los, los videos para adelgazar y a mí me daba cosa porque yo, es uno de las, de las, de los temas que tengo hace un par de años que yo no estoy consiguiéndolo y entonces digo, pero, ¿por qué voy a hacer algo que yo no puedo lograr? Y después dije, y capaz que lo logro o no lo logro, pero el hecho es que capaz que yo ayude a que alguien lo logre, ¿viste? y entonces como me lo pidieron muchas veces, más allá de mi, mi resistencia a hacerlo porque me parecía que era, no sé, como un fraude, una hipocresía de mi parte, este, lo hice, lo hice, ojo, yo lo intenté pero vi que no era, no era por ese lado que yo lo iba a conseguir, pero aún así dije, bueno, capaz que ayuda a otras personas y entonces lo brindé así y la verdad que me súper, me súper pone contenta cuando alguien me dice que esos videos que a mí han sido tan como difíciles de hacer le sirva a otras personas porque, nada, me da como decir, ok, era por eso que había que hacerlo y me confirma y es re lindo eso, la confirmación de que algo había que hacer aunque uno capaz que tuviera sus pormenores, había que hacerlo y bueno, lo hicimos y me encanta que haya dado resultado. Guau, sí, totalmente y sabes que esta semana con algunos retos que me había tocado vivir esta semana escuchando tus meditaciones del miedo y la última, ay Dios mío, que se llama el merecimiento, yo merezco. ¿Cómo sabe que eso estoy pasando ahorita? ¿Cómo sabe? Además, tampoco adelgacé con las meditaciones de... No adelgacé porque no las hice 21 días, pero, además me gusta mucho el pan, yo quería ser modelo, pero... Pero me gusta el pan. ¿Con café? No, qué bárbaro, ¿sabes? También porque te admiro mucho porque yo como tuve algo que ver con locución y con... Sé lo que lleva hacer una locución, sé lo que lleva editar, sé lo que lleva que a veces se te traba la boca y en vez de decir merecimiento dices marracamiento, ¿verdad? Y tienes que parar y borrar la palabra y volver a empezar, volver a hacerlo. Es un trabajo de muchas horas y estar en silencio y estar en la música, además le pones video. Y te digo, no, esta mujer... Ah, pero esto lo fui aprendiendo, esto lo vengo aprendiendo a poquito porque yo lo que es edición de mi voz era muchísimo más fácil para mí porque hacía 15 años que lo hacía, pero el tema del video empezó re de a poco, al principio fueron como una especie de fotocollage y ahora cada vez que le voy poniendo cositas así, pero nada, súper casero. En algún momento tendré a una persona que lo haga por mí. Pero me da como... Me cuesta delegar algunas cosas, me cuesta delegar. Perdón, perdón. Cada día es más fácil delegar. Ojo que... Cada día es más fácil delegar. Guadita, yo hice un programita en vivo con Carlos Giorgio y hablamos de estar conectados. Desde que yo empecé este camino, ahora es básico para mí, ya no pasa un día sin que yo haga una meditación con la cual yo me pueda conectar. Carlos Giorgio ya lo hace instantáneo, pero yo todavía necesito cerrar los ojos, concentrarme, escuchar. Y yo sé que tú tienes conexión, aunque a lo mejor tú también como tienes ese canal muy abierto, ya tú solo lo oyes así, pero ¿cómo haces tú para conectarte? A ver, como decimos, o sea, esto es práctica, práctica, práctica. Yo no soy de esas personas que puedan estar en silencio haciendo así y toda la historia porque soy culo inquieto. A mí me sirve mucho, te digo, la meditación dinámica. Me sirve mucho el ir para adentro y empezar a reflexionar, ok, a ver, tal situación, ¿por qué está pasando esto? Más que ¿por qué para qué me está pasando esto? ¿Y qué le puedo sacar de bueno? ¿Y qué me quiere decir esto? ¿Y por qué uno, entonces uno va sacando de su valijita herramientas como por ejemplo que, no sé, me enojo con alguien, uno nunca se está enojando por el motivo que cree que se enoja. Entonces, ok, si no me estoy enojando por esto, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué me está reflejando esa persona? Y para mí eso es meditar, porque estoy conectándome conmigo, con mi esencia más pura y tratando de sacar lo mejor de mí para sacar lo mejor de esa situación, para que la vida no me pase ya así como listo y no sé qué pasa. Es masticar cada situación que me trae la vida y meditar porque es que me la está trayendo. O sea, no siempre el meditar es decir palabras bonitas y escuchar una música. También es en meditar en el medio del tránsito hora pico con todo el embotellamiento de los autos y empezar a tratar de sacar lo mejor de uno y pensando y aprovechando ese momento que estás atascado en el auto y empezar a pensar ok, ¿cuál fue la espina del día de hoy? Fantástico. ¿Qué me vino a traer esa espina? ¿Qué mensaje me trae? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en mí? Bueno, y para mí eso es meditar. Después, todas las noches lo que hago yo ya mucho no me escucho yo, les digo la verdad porque suena muy pedante me canso de escucharme pero escucho a otras personas hago otras meditaciones me gusta mucho mucho dormir con música todas las noches pero todas las noches duermo tenés una música en tu canal me imagino esta es una de las cosas que más tiempo me lleva la elección de la música porque yo pongo yo primero grabo después te evito mi voz le quito todas las respiraciones todos los errores todo lo que alguien que haya pasado que el gato que el niño que no sé qué que lo que fuese todo eso lo saco queda limpio y después me pongo a ver y a escuchar canciones y canciones canciones con mi meditación y voy viendo a ver cuál pega cuál me gusta cuál me hace vibrar cuál me deja medio knockout así como yo ¿te has quedado haciendo tus meditaciones? sí 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 te juro pasa siempre tengo una tengo un don narcoléptico hasta conmigo misma estoy así cuando cuando me cuando me relajo tanto dije esta es la canción entonces cuando la gente me dice me quedo dormida ah bueno yo también yo me quedo dormida las últimas noches que he estado estoqueándote entonces me quedo dormida despierto ahora agarro el teléfono se terminó la corna donde yo me recuerdo que me había quedado y la vuelvo a poner creo que no he escuchado una anterita sin parar sí te juro sí ese es el proceso porque la gente piensa que ay si te quedo dormida no funciona no al contrario es el proceso mientras que vos estás durmiendo no podés pensar y si no pensás no juzgas si no juzgas no criticás si no criticás no te auto boicoteas entonces ponete elante que te quedes dormida porque vas a tener un sueño súper reparador súper limpiador súper vibrador viste ah vibrador vibrante ¿cuál es esa? ¿tú? el otro día estábamos hablando con unas amigas tan mal pensada que me habían me habían ofrecido a ser un un sponsor de 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 consoladores y yo me mataba de risa porque 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 decía ya 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 tengo el latiguillo vibra alto vibra alto vibra alto vibra alto bueno pues pero no me animé no me animé porque mi instagram no es comercial entonces no 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 hago eso porque si no la gente piensa que la gente piensa que uno se vende y yo quiero que llegue el mensaje lo más puro posible y y que no no se pierda la enorme oportunidad de de encontrarse y la gente busca cualquier excusa para decir ah no no sirve no sirve se vendió se vendió esta mina se vendió vamos a otra cosa no la onda es que sea encargo que muevan el culo tenés que vivir de algo vivo de youtube vivo de youtube y cuando hago clases cuando hago clases que no las hago siempre porque te digo la verdad soy soy los cero marketinera la verdad que alguien me agarraría una persona y me mataría me pegaría un par de bifes no hago clases todos los meses porque porque soy un poquito acá se dice paja o sea no sé como procrastinadora este vagoneta porque yo las clases que doy es artista también no 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 eres son las clases que doy son de 6 horas y le pongo tanta energía pero tanta energía que yo quedo de cama dos días entonces este nada cada tanto doy clases y lo hago tipo a la romana que la gente me dé a voluntad lo que tenga ganas ¿viste? porque no quiero que que se queden sin sin mover el culo este con ninguna excusa ninguna excusa todo el mundo está haciendo ahora cursos todo el mundo de de espiritualidad y a veces si llega como dice Pablo es una histeria espiritual ya ya es a veces también hay que descansar de de tanto pero hay mucho chanta hay mucho chanta mucho marquetinero y y bueno la gente hará el proceso que tenga que hacer o sea todo es correcto y perfecto como es la onda es no sigan a ningún gurú el gurú son ustedes ay me tienes que ayudar no no te tengo que ayudar vos te tenés que ayudar así te dicen me tienes que ayudar te juro si 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 me tenés que ayudar o me salvaste la vida no yo no te salvé la vida yo hice un video que vos practicaste e hiciste que vos te salvarás la vida o sea no no quiten su poder gente no quiten su poder si tu ayuda ni para bien ni para mal si 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 y y cuando descubriste que podías vivir de youtube que alguien te dijo o tú ya sabías o empezaron a subir las vistas y tú ¿cómo fue? claro cuando yo los primeros videos eran audios que había hecho para mí este y los los ponía para mí para dormir a la noche y practicarlos durante el día no sé qué porque ya que tenía linda voz que mejor que yo misma para decirme las cosas y alguien me dijo que lo publicara y yo dije en principio que no que nadie me iba a ver que era un papelón este y después unos meses después como que me me desperté con lo que yo llamo tipo pata holística que tipo publicalo donde publicalo y yo ya ya empezaba a tener esa voz negativa que tuve toda la vida se convirtió en una voz o sea a ver siempre digo que es el diablito y el angelito ¿no? el diablito que fue siempre la voz negativa ya estaba súper menguando y como no sé negociador y el angelito que es mi mi divinidad mi espíritu mi llamita ese instinto que uno tiene que sabe para dónde ir pero no le da bola empezó a crecer y ese fue el que me dijo publicalo pero publicalo no te importa nada no te importa nada publicalo y entonces dije bueno chau yo qué sé yo lo voy a hacer como siempre digo ese mensaje en una botella y lo tiro al mar a ver qué pasa yo no me hago cargo de quién lo agarra no es mi trabajo entonces empezaron a subir las vistas qué sé yo y bueno nadie alguien me dijo que podía monetizarlo y dije bueno capaz que tengo un puchito extra a los trabajos que consiga algún extra fin de mes qué sé yo de acá un año claro un sí un algo no sé qué pero una vez que lo que lo monetisté fue re loco porque se hizo viral un video yo no hice absolutamente nada para que eso ocurriera se hizo súper viral ¿a cuánto tuviste que llegar un video viral? no sé pero pero para decirte que yo tenía no sé que eran mil seguidores y me voy un mes de youtube que no aparecí no publiqué nada y cuando volví tenía cuatro mil y a los quince días tenía diez mil al mes tenía veinte mil seguidores y ya ahí podía empezar tipo ya ya había empezado a monetizar a los mil pero los mil son centavos o sea tenía veinticinco dólares y uno no podía no podía cobrar hasta que llegara hasta los cien y yo decía bueno capaz que de acá un año llego a cien dólares estaba re contenta como una nena porque tampoco lo veía como un negocio no veía que fuera a vivir de eso ni mucho menos pero cuando se hizo viral el video y empezaron a suscribirse suscribirse a mirar a mirar a mirar o sea los dos meses tenía mi primer sueldo de youtube y era mucho más que cien dólares pero uno llama youtube disculpe no no una no 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 vos haces unos unos pasos dentro de tu canal para que te elijan para monetizar o sea unos botoncitos que aplicas no sé qué y ellos te responden si 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 podés monetizar o no en base a eso ya depende de las vistas por eso cuando la gente me dice ay me he descargado todos tus videos y los tengo no sé qué y yo estás recagando te cuento me estás cagando o sea cómo vas a descargar los videos si a mí me pagan youtube no me digas eso me querés no no descarguen los videos no 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 bueno no bueno ahí me sentí ahí me sentí como la como los rock stars viste cuando cuando este uno se descargaba toda la música pirata y llegué con ay ya sé lo que es que te descarguen todo de todas formas también tengo tengo un botoncito tengo vos podés creer tengo un botoncito de colaboración en el youtube a ver si alguien de casualidad se acuerda de mí vos podés creer que en estos dos años creo que tres personas aplicaron ese botoncito de colaboración no es mal que me paga youtube si no me moriría de hambre mira tú sabes quién es chiquibombón sí buenas buenas me encanta ayer sale en vivo ella y yo ay que va a ser esta señora a ver que va a ser ella por auténtica me gusta a veces pero empieza a dejar que la gente se meta con ella en el video en vivo y ella diciendo por favor me dan pidiendo dinero o sea las como le llaman en instagram las me dan una una ayuda insignia insignia quiero insignia así la gente dándole dice porque yo soy pómula pero soy pobre todavía soy pobre ah bueno algo voy a hacer algo tengo que hacer muchas gracias muchas gracias pero clink clink nada viste yo te prometo que después del vivo yo voy a hacer la cuarta no si esto no era para pedir planta terminamos pidiendo planta va a estar pidiendo insignia va a salir ahora en las noticias y otra cosa la gente me decía yo tenía que traer seguidores o suscriptores me dice vos tenés que hacer como todo el mundo aprieta la campanita esto y yo tipo y dale like y dale esto no no yo lo sumo si querés te lo escribo en la descripción y el que tenga ganas lo hace a mí me revienta muchísimo la gente que hace eso mi mamá es la reina de las ventas yo me dice véndeme esto ok te vendo esto cuesta 50 dólares 50 dólares 40 40 20 20 20 te lo dejo 20 20 no voy a pagar yo ok te lo regalo y te pongo plata te doy plata para que te lo lleves tengo un temita vos podés creer que yo cuando salí del secundario de lo que se dice la prepa en en Estados Unidos me puse a estudiar marketing es re loco me encantaba el marketing pero después me fui porque vi que era un uso y abuso de la mente humana y me pareció horrible como se manipula la gente con tal de conseguir algo y te genero la necesidad para que lo compres y no me dio esquete y me tuve que ir porque soy muy sensible no sirvo para eso no sirvo no sirvo totalmente dígate que yo tengo yo hice un canal para para poder bajar un video que le tomé a mi hijo bailando en la escuela hice un canal de YouTube y él María Chiloco él de 3 añitos vestido de charro y hacen un montón de cancioncitas así como hiciste tú lo grabé lo subí para mi familia para que ellos lo pudieran ver en Guatemala fácilmente y olivia unos 3 años vuelvo a ver el video y 75 mil vistas y yo lo peor es que no tengo la clave de ese canal ya no yo no sé o sea si yo quisiera monetizar yo no sé ya no puedo no puedo entrar claro estoy marecho y loco y ahí va no yo le digo a todo el mundo le digo que que YouTube es enorme así como otras plataformas que mientras que junten su pasión con el deseo de ayudar a los demás porque donde vean el negocio y quieran sacar tajada no van a conseguir nada ahora si juntan su pasión con el deseo de ayudar el universo conspira a tu favor y va a hacer que funcione hagas lo que hagas o sea no te preocupes por eso dejá que el universo actúe soltá ahora cuál es tu pasión y fíjate fíjate qué es lo que haces porque mucha gente dice yo no sé qué es lo que me gusta algo tiene que haber que te encante que te llene que te haga que te haga las mariposas vibrar y decir esto lo haría el resto de mi vida y dejar de decir ah pero de eso no se vive no pero no me voy a ser rico con eso no pero me voy a morir de ande no a ver no mientras que pienses eso eso es lo que va a suceder ahora si vos lo haces por amor si lo haces por amor va no 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 puede funcionar mal y lo haces por amor a ti porque tú lo hiciste por amor a ti no estabas pensando en nada más que en amarte en consolarte en quederte en aprender a conocerte y eso es lo que funciona sí yo te iba a decir algo pero se me olvidó porque a esta edad ya uno ay cállate deja de decir eso pone la intención y la desuelta para dentro de 10 minutos decir ah bueno es como todo en la vida hay que poner la intención y soltar pero esta intención no puede ser el hombre de tu vida el negocio perfecto la casa que después lo tengas es fabuloso porque la abundancia es maravillosa y nadie tiene por qué ser espiritual ser pobre no tiene nada que ver nada que ver el tema es no poner como meta las cosas materiales porque esas no son felicidad o sea las podés disfrutar y disfrutarlas pero a lo loco genial pero no pienses ni por un minuto que ahí está la felicidad ya recordé lo que te iba a decir fue más rápido bien que cuando uno está mal mal porque me pasó a mí cuando estás mal 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 o sea físicamente hormonalmente y psicológicamente ni siquiera sabes qué te apasiona así me pasaba a mí no o sea qué sueño hacer a ver a ver no tenía sueños eso es eso es lo más doloroso cuando ni siquiera tienes sueños ni metas ni dices tú para qué estoy aquí entonces pero si empiezas a hacer el camino espiritual a meditar a llenarte de cosas buenas a hacer la tarea a hacer meditaciones a repetir a enfocarte en lo positivo los sueños empiezan a venir es mágico ¿verdad? cuando te empiezas a conectar como que empiezas a recordar como dice Alicia Gorbat empiezas a recordar somos somos recreación pura somos constantes creadores de nuestra realidad el tema es que estamos poniendo nuestra atención en lo negativo constantemente y de esta manera no paramos de crear cosas negativas ahora cuando frenamos y como dice Aldi parar y darnos cuenta cuando nos paramos y damos cuenta empezamos a a laburar lo que yo digo siempre el jardín espiritual empezar viste el maricondo dentro nuestro y decir a ver esto me sirve esto no me sirve qué hago con esto con los viejos rencores la relación con nuestros padres es fundamental que sanemos a nuestros padres para poder seguir adelante para poder amarnos para poder perdonar es como son escaloncitos la mente positiva el dedicarnos no pero yo no tengo tiempo si vos no tenés tiempo para ser feliz no sé quién lo va a hacer por vos nadie lo va a hacer por vos así que tenés que dar como yo digo mover el culo viste o sea tenés que dedicarte y aunque no te guste porque la resistencia es fuertísima a ponételo a la noche no hay excusa dormir vas a dormir a ver qué te cuesta dormir con una meditación ¿entendés? entonces empezás a maestrar el ego de a poquito y empezás a generar ganas y la creación te empieza a inspirar te empieza a llamar y te empieza a atraer a cosas que que siempre te gustaron no nunca va a ser algo loco siempre estuvo ahí ay de chiquita yo cocinaba con mi abuela pero no le daba bola porque no sé qué ahí llega la pasión de tu vida y recién ahora en los 45 te das cuenta era el momento correcto nunca se arrepientan del tiempo que perdieron de lo que no hicieron porque como dice uno de los libros de conversaciones con Dios es antes de recordar quiénes somos tenemos que sí o sí vivir todo lo que no somos venimos a experimentar y vamos a experimentarlo todo todo con intensidad y para antes antes de recordar quién somos vamos a hacer todo lo que no somos así que disfrútenlo y quitarse del orgullo porque yo era muy orgullosa y creía que yo podía encontrarme la dieta vegana como te conté encontrarme la rutina de ejercicios perfecta yo lo puedo todo necesito ayuda hasta que empecé a decir hey sí necesito ayuda y empecé a buscar a ti a Pablo Hermosán a Guada con los registros akashicos y cada vez más y se te abre el universo y tienes ayuda o sea que gente tienen que tener por lo menos una hora y media al mes para hacer una una sesión de de codificación o de lo que les resuene pero algo algo para despertar fíjate que hace poquito hace casi una semana yo me metía a un curso de descubrir el propósito porque como realmente yo hasta eso tienes que descubrir a ver cuál es el propósito salió una cosa tan bonita que te lo tengo que leer mi propósito por favor se dice mi propósito mi propósito es ser presencia de amor alcanzando el verdadero disfrute a través de los vínculos sanos integrando superación y objetividad expresando mi sentimiento a través de mi creatividad y superponiendo las prioridades de mi alma gracias Luis Gabriel Cervantes que me ayudó a hacer ese propósito el disfrute de tu alma sí Luis me dicen mucho mis amigas que haga un vivo con Luis que es un amor sí es maravilloso el propósito que uno tiene porque te das cuenta que todo lo que pasaste todo lo que pasaste te ayudó a este momento a darte cuenta todas las puertas que se cerraron se cerraron para que pudiera suceder esto que de otra manera no iba a suceder o sea yo no iba a estudiar locución iba a estudiar marketing cuando estudió marketing me doy cuenta que no nada no me da el corazón para seguir esa carrera y elijo locución como como descarte porque para mí no era una carrera seria justamente te vas a morir de hambre con eso porque es algo artístico pero todo el mundo siempre decía tenés tan linda voz tenés tan linda voz que podrías hacer tal cosa y bueno nada lo estudié así como bueno vi luz y entré y me apasionó completamente me di cuenta que era súper fácilísimo para mí que era como nada como súper natural pero me acuerdo que cuando me recibí después de tres años y treinta y tres materias que fue como muchas materias para alguien me diste porque en Argentina se estudia la carrera y tenés una matrícula y solamente las personas con matrícula pueden decir marcas después puedes tener un programa de radio pero no puedes decir marcas entonces alguien me dice como haciéndome una broma ah y tanto estudiaste para decir Carrefour y yo me quedé tipo es verdad estudié tres años para decir Carrefour me quiero por él y me quedó sabes que siempre me quedó tildado eso porque yo me dediqué a las marcas me dediqué a los eventos me dediqué a los videos corporativos no hice radio porque me parecía que no tenía nada que decir y no quería pinchar temas y entonces me dediqué a lo comercial y cuando apareció esto que la espiritualidad siempre estuvo de mi lado pero nunca se me había ocurrido hacer algo desde lo espiritual con mi voz cuando surge esto dije wow yo no estudié ahí fue como veinte años después de decir no estudié locución para decir Carrefour para esto estudié locución y fue como gracias gracias ajá tu alma te ayudó a llegar ahí porque ya lo ya tenías la espiritualidad ahora y luego hiciste el instrumento y ahora juntaste las dos sí y explotó todo va como pero es una de las cosas que también aprendí que ya no yo antes me esforzaba mucho por todo y me costaba tomar decisiones y me estresaba mucho porque no sabía qué tenía que hacer cuando esto se dio tan rápido tan fácil sin haber hecho absolutamente nada que publicar un par de videos sin buscar nada y se dio de esta manera tan mágica ya no decidí casi más nada en mi vida yo directamente hago así ¿para dónde tengo que ir? ¿dónde vaya el viento? porque sé que es ahí donde tengo que ir o sea cada vez me dejo me dejo llevar por lo que vibro por la gente y entonces voy también es maravilloso porque las personas aparecen las situaciones aparecen mágicamente lo que necesito aparece mágicamente y lo dejo dejo tipo suelto divinidad ok hasta ahora que fue los 38 años que tomé la decisión y decir no voy a tomar más el timón de mi vida porque no me llevé a ningún lado o sea no paré de chocarme contra la pared y contra la pared por querer hacer mi voluntad entonces listo Jesús ocúpate tú me voy al asiento conduzado me voy al asiento de atrás y vos conducí fíjate qué querés hacer entonces hoy por hoy me dejo llevar por eso por las vibraciones hay veces que hay algo que no quiero hacer pero hay algo que me dice hacelo y lo hago y encuentro el porqué lo tengo que hacer pero tonterías diarias Lore diarias una vez me pasó y ya me ha pasado varias veces y yo ya me río yo estaba haciendo bueno sigo haciendo la dieta qué sé yo no sé qué y para abrir registros akásicos que hice el taller con guaga no se puede comer carne ¿no? y entonces durante un mes y pico no comí carne porque habría todos los días registros para mí registros para mí no es que me voy a poner un chiringuito con registros de otra persona no voy a abrir kioscos gente ni reikista que ya ya estoy reikista no 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 doy turnos no doy turnos el otro día me preguntaron ¿hacés instalaciones a distancia? yo digo no yo no hago instalaciones ni siquiera de cerca no ni de cerca no ni de cerca vos que sanás a vos misma a vos mismo este me despierto ya hacía como no sé 15-20 días que no comía carne y un día estoy caminando por la calle y me agarro una pero una una hambre así como me como una vaca acá me como una vaca entro a un Burger King había una promoción y me pido 2, 4, 6 boludeces así lleno de cosas como desaforada el atracón de carne de su vida cuando pago y estoy esperando digo pero si yo no tengo ganas ¿por qué si yo no puedo comer carne? pero a ver yo tengo hambre bueno ya está ya lo pedí ya fue ya fue ya fue dije cuando salgo y estoy voy al estacionamiento agarro el auto salgo del auto y ahí veo en la calle una madre este con con sus hijitos y toda la historia y dije ah era para ellos entonces me hice los di todo ¿viste? porque yo este yo no tenía que comer carne no tenía ganas de comer carne no era para mí era para ellos y ya me pasó varias veces porque yo ¿qué pasa? me puse como instrumento yo me la pasé un año dos años entero quiero ser instrumento bueno listo ¿quieres ser instrumento? toma ayuda así que nada me pasa me dejo llevar me dejo llevar hay veces que vienen pensamientos a mi cabeza que no entiendo y no los pienso demasiado o sea los hago me dejo llevar y yo sé que tú tú dices que no no te interesa no quieres no me gusta no te importa no te importa no te importa pero tú eres una mujer de fuego y el fuego agua quiere y el amor qué buena pregunta ponete ya un programa ay con los anteojitos lo ponemos serios este mira yo estuve tantos años de mi vida tantos años de mi vida drenándome pidiendo migajas de cariño porque no me amaba y poniéndome en situaciones de peligro constante y y atrayendo más del desamor que yo tenía en mí misma que cuando solté todo y empecé a tomar la firme decisión de cambiar mi vida y de empezar a amarme me di cuenta que que no puedo amar a otra persona hasta que yo no me ame completa no puedo o sea es como siento que estoy en ese programa de 12 pasos o sea en donde primero tenés que tener una plantita y si no se te muere la plantita después tenés un perro y si no se te muere el perro después pensás bueno yo no planeo tener una pareja si el universo lo quiere en algún momento se dará pero no lo necesito y para mí hoy no necesitar un amor es la felicidad absoluta porque me la pasé toda la vida necesitando me la pasé toda la vida pensando de que sin otro yo no era como que ah bueno fantástico todo perfecto pero ahora me falta la pareja me falta el no sé qué no no me falta nada entonces como yo todavía estoy en un proceso de construcción donde todavía me faltan viste como disfrutando mucho 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 mi mi camino yo podría decir en este momento que estoy en una relación pero con la mejor persona que puedo estar conmigo misma total total conmigo estoy en una relación de amor conmigo el día de mañana si si tiene que ser será así es pero hasta que hasta que yo no me ame por completa y todavía tenga algunos patrones de la vieja guaga yo no me quiero arriesgar porque estoy trabajando en mí no quiero perder todo lo que construí a esta hora ¿entendés? sí, sí totalmente ninguna otra persona me define yo me defino entonces este ojo no es ninguna tipo muerte a los hombres nada que ver los amo los amo con todo mi corazón pero en este momento yo me amo más y entonces sigo trabajando en mí algún día yo estoy segura que que podré compartir de igual a igual con un alma afín ¿entendés? con un alma afín y eso es maravilloso lindo lindo porque ya tenés tus hijas ya no en este momento mi novio es mi casa que yo me mudé a principio de año y la voy decorando de a poquito porque la empecé de cero si bien alquilo es una especie de ensayo para cuando tenga mi mi lugarcito propio este y me da mucho mucho placer hacer eso y también una reconstrucción mía de de quitar como trascender algunas cosas que todavía quedan de la abogada del pasado pero con amor ¿entendés? es lo maravilloso de este proceso que llegas a amar el proceso y a disfrutarlo es cierto yo ahora digo que no voy a poder meditar es que ya tengo esa sed ¿verdad? de sentarme en silencio y en paz y cerrar mis ojitos y imaginarme todas las y ahora que tengo ya adicta a las meditaciones de yo soy el yo soy esta se ve buena esta esta buena es un placer gracias espero que ahora que ya me conociste porque no habíamos hablado nunca intercambiamos algunos textos gente pero ahora esta es tu casa no solo mi casita de instagram pero aquí en los ángeles te espero con mucho cariño ojalá vengas y la pueda llevar a pasear por todos lados y cuando tengas tu visa por favor considera que este sea el primer lugar ay si gente si conocen a alguien en el consulado de argentina por favor que quiero mi visa para un sueño tal cual si quiero quiero ir a disney vos puedes creer que quiero a disney mira aquí está disney universal studios este tenemos california adventure bueno aquí hay six flags hay de todo todo ya lo voy a lograr ya también quiero viajar mucho voy a pasar mi vida viajando pero bueno que rico cuando dios lo diga gracias a vos te quiero un montón gracias por inspirarme y gracias por haber hecho esa meditación para bajar la peso gracias hermosa gracias guadita que estés bien que estés linda y nos seguiremos vale y nos seguiremos dale gracias corazón a mover el culo gente besito no pensé que lo iba a decir pero lo voy a decir a la una a las dos y a las tres a mover el culo a mover el culo